Una nueva historia comienza en San Francisco, primera fiesta de la cerveza artesanal, sábado 12 de noviembre, 22 horas, sociedad de bomberos voluntarios, venía a degustar las exquisitas variedades de cerveza artesanal y disfrutar del folclore de Julita Borda y entre amigos, el humor del coto, este es el baile del botecito, bueno pero saque un poco el remo, el ritmo bailable de la feroz. Y el gran cierre con el show exclusivo de El Negro Videla. Anticipadas en Maxi Kiosco El Búnker, Las Cañitas y Vinoteca Entre Vinos y Turraspe 1821 y en Boletería de Bomberos el sábado 12 de noviembre de 18 a 21 horas. Auspician este evento, Mighty Hombre Mujer, Pinturería Ariel, Panadería Argentina, De Pelos Peluquería Canina, Central Service, Transporte Don Max, Quierete Más. Las cañitas y quesería la loma, una noche que nadie, pero nadie se la va a querer perder.